hola yo soy de su trinete un nuevo vídeo estamos acá otra vez con gta san andreas y como vieron el título del vídeo y vamos a buscar misterios y curiosidades del gta san andreas pero antes les quiero decir que a medida que va subiendo la parte 1 parte 2 parte 3 obviamente está la parte 1 entonces en la parte 2 van a ver mejores misterios en la 3 pues van a ver mucho mejor es que la parte 2 cada uno va a tener su misterio y bueno no les voy a colocar ubicación hasta el momento sólo voy a esperar la parte 2 y si llegamos a la meta de 30 likes en este vídeo pues en la parte 2 ya vendrá con ubicación y ahí para tendrá con ubicación todos los vídeos de esto aunque creo que ya esta parte 1 aunque no tengo ubicación pues yo creo que se ya han de saber porque si no es muy lejos es en san fierro 1 y en los santos otro pero antes de eso quiero mandar un saludo a dos suscriptores que pidieron que los saludará y el primero es de panda 66 que es un suscriptor que verdad me ha ayudado mucho está muy activo en mi canal y el otro saludo es para el luke gamer x que también es un suscriptor que tiene lo suyo tiene lo suyo y bueno les quiero de verdad agradecer bastante porque ya somos 121 suscriptores en el canal y de verdad no pensé llegar a esta meta de verdad se los agradezco muchas gracias por el apoyo y bueno ya pues con esto continuamos con el vídeo bueno el primer misterio curiosidad está en este puente como pueden ver estoy caminando en el aire pero lo que tiene problema ese puente es que no más llegas a un tope como vieron si me paso de ahí pues me voy a caer también se puede en el otro lado pero pero está el pero les sugiero que no pasen de esta parte o sea se la sugiero porque si pasan de esa parte se van a pegar un todazo en la cabeza y en el otro lado del puente también pasa lo mismo en los dos puentes pasa lo mismo tiene como como algo invisible pero lo sólido donde se puede caminar bueno este sería el primer misterio pues queda cerca de la mansión mapdoc bueno les voy a mostrar la ubicación porque quiero ver primero si ustedes de verdad van a apoyar este vídeo porque no me quiero matar tanto si no de pronto no tener el apoyo o que a ustedes no les gusten o de pronto no puede no sé y bueno queda un poquito más la mansión mapdoc vamos a venir hasta el otro misterio que o sea queda re cerquita para que voy a hacer un corte por dios y bueno este misterio si son dos canecas de basura y este es el este es el misterio sigamos con el otro no mentira no 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 obviamente no este es el misterio no el misterio lo que hay dentro de las canecas de basura y bueno lo que hay dentro de las canecas de basura son mapas el problema es que no les puedo decir si es el mapa de by city mapa de gta san andrea mapa de by city stories mapa de gta 4 o sea no sé no sé no sé pero no creo lo que sea de gta 4 o sea no creo creo que es más de by city o de by city stories o si estoy en lo incorrecto pues los que son muy ásperos en la gta san andrea después espero que me corregan en los comentarios de este vídeo y o sea de verdad es que disculpen no he podido saber de qué mapa es este la verdad y bueno como yo soy un piloto y no me caigo como 30 veces hasta ir al otro misterio y no más exploto la moto como tres veces y entonces pues obviamente voy a hacer una pausita mientras vamos por el otro místerio bueno por si no estamos aquí ya con el otro misterio si sé que cuando empiezo mato yo sé que les daño los oídos y ese misterio trata de esta pared tan fosforescente que hice en family y pues esto se me hace muy reconocido y como cada uno tiene su criterio propio y su forma de pensar esto va a sonar un poco chueco malo caído del zarzo pero la verdad aquí sin family y como ustedes pueden notar en la misión o en la primera misión del gta san andrea así que estoy hablando muy rápido pero es que yo hablo así rápido y no puedo encontrarlo porque es que estoy muy emocionado porque puedo volver a subir vídeos en esta semana pensé que no iba a poder porque en la computadora me está fallando no sé por qué y bueno como vieron la primera misión legítima san andrea que ya me estoy saliendo del tema sweep le dice así que está enterrado el primo el hermano ti o sea dice un poco un poco de nombres y por eso creo que tiene esa parte fosforescente amigos si vieron que se medio se cortó si es que tuve que hacer un corte porque se me olvidó decirles lo que les iba a decir en este momento entonces me tocó meterle un poquito de editación y bueno aquí estamos ya con el otro misterio y si me ven que estoy apuntando a la hamburguesa es por la sencilla razón de que no vengan a comer en esta porquería restaurante eso es asqueroso miren bien fijamente en esta parte de aquí no les voy a apuntar con la pistola ven ahí hay una cabeza de rata por dios ah ahí hay una cabeza de rata y sí o sea es que hay una cabeza una maldita cabeza de rata supuestamente en el burger shop hacen las hamburguesas con carne de rata y supuestamente también en la vida real hacen las hamburguesas con carne de rata por eso es que suena pues que saben tan rico no suenan tan rico yo sabe tan rico es un misterio no sé o sea no estoy criticando en la vida real ni en el juego pero supuestamente eso lo hacen con comida de rata bueno ya me estoy saliendo un poco de tema papás y bueno aquí ya estamos con el otro misterio curiosidad pues que o sea no aparece en youtube o bueno no sé si pero en todo caso esto se me hace muy extraño o sea aquí les de publicidad a creo que uno es de gta san andreas 3 creo creo no me la vayan a montar porque me equivoco o el otro y el otro es de gta by city o sea es by city por dios es by city y o sea y en realidad lo que más me está matando de lo que yo acabo de ver es que aparte de ser cg tan famoso en el juego miren esta imagen donde dice di char herc no sé inglés bailas vean vean en la cara a este negro a este nega no estoy insultando la cultura nega no y miren en la cara a cj son iguales maldito desgraciado me pisó pero o sea es que o sea de verdad son iguales es como si si j fuera actor de película o sea es súper raro y creo que ya el vídeo se me está alargando entonces vamos rápido por el otro vídeo que estoy hablando muchas bobadas bueno ya estamos acá otra vez con el misterio en este modo a relajar un poco porque aquí estoy un poco cabreado porque siempre yo narro primero yo grabo primero mis vídeos y después los narro y bueno si se nota que los narro después de haberlos grabado y si no me entendieron lo que les dije pues en esta ocasión el misterio trata de paracaidismo dice en inglés que no se puede practicar el salto de paracaidismo porque no es aceptable en esta en este edificio y así un poco cabreado por la sencilla razón de lo que van a ver a continuación supuestamente si usted tira el edificio cuando usted abre para caídas si cuando se abre el paracaidismo antes de tocar piso suelo sólido tierra es lo que le quieran decir lo que le quieran decir si si cabreado van a ver lo intenté más de diez mil veces diez mil no le estoy mintiendo y no sé qué sigo haciendo aquí parado por dios aquí es la parte donde yo me tiro y se abre para caídas lo abro muy bien aquí vamos muy bien si supuestamente en este pedazo tantocho se tenía que haber roto el paracaídas hace rato se tenía que haber roto el paracaí el paracaídas me estoy trabando por dios y vean lo que pasa se me convierte en un fake voy a quedar con un mentiroso delante mis suscriptores y eso sí que no eso sí que no entonces les ofrezco una disculpita por lo que va a pasar porque es que no 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 salía no sucedía nada entonces por favor quiero que busquen en youtube o en una página o una red social cualquier cosa y van a ver que lo que les estoy diciendo en este vídeo si es verdad me dejo de llamar daniel carvajal mauricio y me dejo de llamar de su en el canal se los aseguro de que esto es verdadero no fue pero como yo soy un fake pues todo va a salir fake entonces pues esto es un fail más fake pues es doble fake y del doble fake pasa más fue y ya me estoy cabreando de verdad ya no sé ni qué lo que estoy diciendo entonces en serio busquen un tutorial en youtube para que vean que no les estoy mintiendo de verdad aquí lo vuelvo a intentar por segunda vez y no no pasa nada y ya después de esta vez yo ya me di por vencido ya me rendí y si sé que ya les estoy narrando el vídeo de una forma muy extraño pero es que si cabría o pana si es y cabría o pana también les quiero decir que ya después de tanto intentarlo pues me cansé de me aburrí y ya no más también les voy a decir que los que vengan a hacer sub por sub en el canal ya estoy cansado de decirlo no se va a hacer sub por sub no ya estoy cansado no se hace sub por sub nada de eso porque no lo entienden por favor entiéndalo no nada de sub por sub si gracias espero que le entiendan de verdad soy muy contento en el canal primero hemos crecido sin hacer sub por sub segundo hay muchos suscriptores muy activos que me caen súper bien todos me caen súper bien todos son muy buenos todos están en mi colección para mí son perfectos y de verdad para mí son los mejores y espero que de verdad este vídeo les haya gustado para mí todos son muy buenos en mi canal y estoy muy orgulloso de tenerlos aquí con esto me despido esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado mi vídeo no olviden de cumplir la meta de 30 likes chao chao